El IBEX 35 ha subido este jueves un 0,1% pero no ha conseguido rebotar con claridad desde los 9000 puntos después de las pérdidas de las dos últimas jornadas. El selectivo español se ha visto lastrado por el negativo comportamiento de Telefónica tras presentar sus resultados. Los inversores han valorado de forma negativa la evolución de su negocio en España. Además, Endesa también ha bajado tras publicar sus cifras y también ha pesado la negativa contribución del sector bancario. No obstante, los analistas de Bolsamanía son positivos y esperan que el selectivo español intente buscar esos máximos anuales que tiene en 9300 puntos en las próximas sesiones.